La empresa no se hace responsable por las opiniones e informaciones transmitidas en este espacio. Las declaraciones y conceptos emitidos en las entrevistas y programas son de la exclusiva responsabilidad de sus productores, conductores e invitados. 12.15 minutos. Es un placer conversar con un muchacho que vimos iniciarse en sus luchas estudiantiles a raíz del cierre de RCTV, además bucavista. Bueno, desde ese momento mantuvo una actitud firme y de creer en el país. Qué bonito es cuando uno ve que las nuevas generaciones están creyendo en el país y le están echando pichón. David Molanski, hoy en día flamante alcalde de Latillo. ¿Cómo estás, David? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Contento de estar acá y, como hablábamos la otra vez, tú fuiste una de las primeras periodistas que me entrevistó en CNB, en el Movimiento Estudiantil, cuando fue el cierre de Radio Caracas Televisión y, bueno, casi siete años después sigue mi compromiso con el país y ahora como servidor público en Latillo. David, te puedo hacer una pregunta personal. ¿Qué sentiste cuando te sentaste en el escritorio de alcalde y dijiste ¡Wow! Esto es en serio. ¿Qué sentiste en ese momento? Primero, te vas a reír, todavía formalmente no me he sentado en la silla porque tomo posesión el 7 de enero. Ok. Ah, sí. Mi movimiento como alcalde en el 7 de enero. Yo pensé, pero muchas tomas de posesión son ahorita... Pero el artículo 97 de la Ley del Poder Público Municipal establece que los alcaldes deben tomar posesión al mes siguiente de haber sido electos. Entonces, ya hubo la proclamación. Eso se ocurrió el martes. Ok, lo que está ahorita son proclamaciones. Exactamente. La semana que viene se instala la nueva Cámara Municipal y entonces la primera semana de enero asumo como alcalde. Ahora, no hemos parado, María Isabel. Nosotros ganamos el domingo en la noche. ¿Ya has dictado algunas acciones de gobierno? El lunes a primera hora, por ejemplo, tuvimos reunión con las autoridades salientes, con su equipo de gobierno. Hemos sostenido esas reuniones permanentemente durante toda la semana preparando la transición. Ya se han establecido las comisiones de enlace muy importantes en las distintas áreas, seguridad, urbanismo, todo lo que es la parte social, que incluye educación, salud, cultura, deporte, administración y finanzas y recursos humanos. Al mismo tiempo, pues a pesar de que no soy todavía formalmente alcalde juramentado como alcalde electo, inmediatamente removimos la propaganda electoral en el municipio, ya que fue demasiada la propaganda que viene en el latillo por la cantidad de candidatos, pendones, pancartas, afiches. Prácticamente está un 100% removida para el siguiente paso, que es hacer algo que en más de mis 20 años que vivo en el latillo nunca he visto, que es vestir al latillo de Navidad, que es adornarlo con la Navidad y que a partir de la semana que viene vamos a hacer un encendido, un arbolito, vamos a decorarlo, vamos a aprovechar nuestras plazas. Y que tiene además toda la potencialidad para una Navidad maravillosa. Yo recuerdo, estaba yo muchachona, íbamos al latillo, porque había mucho ambiente navideño, había parrandas, gaitas, incluso de casa en casa. Así es. De hecho, muchas de las cuñas, recuerdo, amigos, muchas de las cuñas de televisión, cuando existía RCTV, muchas de estas cuñas se firmaban, se grababan en el latillo, porque era el ambiente navideño, además el frío, todo. Así es, es que esa es la idea. Y puede sonar algo quizás no muy importante, pero el tema hasta del clima es bien interesante en el latillo, porque es un clima que a veces en este mes de diciembre o enero puede bajar hasta los 12, 13 grados a las 8 o 9 de la noche, y es muy agradable. Entonces, lo que nosotros queremos, después de haber tenido una campaña pues tan intensa, donde ha sido un año además bastante brusco en lo político, hay que recordarlo en el primer trimestre de este año, la enfermedad de Hugo Chávez, el fallecimiento de Hugo Chávez, luego las elecciones presidenciales, las elecciones municipales, que creo que, bueno, lo mínimo que merecemos los venezolanos en esta época es compartir en familia, aprovechar nuestros espacios públicos, y entonces, bueno, a partir de este lunes, que ya es 16 de diciembre, la segunda quincena de este mes, aprovechar entonces con tener el encendido del arbolito, tener la parranda navideña. ¿En la plaza? Ya vamos a anunciar en dónde va a ser, hace una sorpresa, parranda navideña. Vamos a aprovechar nuestra calle 2 de mayo para hacer una ruta gastronómica de la Yaca. ¡Qué bien! ¿Verdad? Vamos también a hacer cines de calle con nuestros niños en el Calvario, en la zona rural. Estamos preparando una serie de actividades que me tiene bastante entusiasmado, que insisto, aunque no asumido formalmente como alcalde, pues ya quiero, evidentemente, empezar a trabajar y garantizar seguridad. Fíjate que ya he tenido varias reuniones con nuestra policía de latillo. Bueno, que fue tu principal, y ahí sí entramos en materia. Tu principal slogan de campaña es, voy a blindar el latillo. ¿Cómo se blinda el latillo? Bueno, no he perdido el tiempo. O sea, el lunes 9 de octubre tuve una reunión de casi dos horas con varios de nuestros funcionarios policiales en la sede de Poliatillo. Ya estamos haciendo mesas de trabajo con nuestros policías, bueno, para justamente empezar a hacer una revisión de todo lo que es el cuerpo policial. Cómo ir progresivamente mejorando la dotación, progresivamente también mejorar su salario, que hoy por hoy es en promedio el domínimo 1.900 bolívares. Algo muy importante, cuando uno revisa las experiencias exitosas en seguridad ciudadana en otras ciudades, la clave ha sido la participación de los vecinos. Entonces, vamos a iniciar también la semana que viene, a pesar de que ya empieza a ser un poco más flojo por las vacaciones, algunas asambleas de trabajo de seguridad en distintas organizaciones de latillo. Ahí nuestra propuesta clave era el triángulo de la seguridad, que es un sistema de comunicación integrado entre el vecino, Poliatillo y la caseta de vigilancia que abundan en latillo. Claro, porque ha tenido que muchas de estas calles trancarse. Exactamente, y que con un sistema de comunicación integrado, pues la idea es prevenir el delito o en todo caso, si llegase a ocurrir, poderlo denunciar a tiempo. Pues ya también estamos tomando algunas medidas, que eso sí será para enero, en tema de la vialidad, que es la segunda preocupación de los atillanos, pero para que nosotros forma parte del problema y la inseguridad, empezar a desmaresar, a mejorar la señalización, a colocar ojos de gato, a iniciar trabajos para reabrir algunas vías claves en el latillo. Entonces, como te digo, uno no ha parado y hay que asumir este desafío, Marisabel y amigos que nos sintonizan por el Universal, con responsabilidad, con seriedad y sobre todo con mucha humildad. Con mucha humildad por lo que hoy demandan los vecinos del latillo y también con mucha humildad por esa crisis política, económica, social y moral, que tenemos en Venezuela. ¿Sabes que cuando hablas de la crisis moral, yo confieso que me llamó la atención, porque muchos pensamos que el verdadero problema de nuestro país es un tema de crisis moral, crisis de valores, pero a lo mejor eso puede ser dicho una persona de mi edad y dirá, bueno, sí, es un discurso, pero que tú, un chamo, estés empeñado en el rescate de los valores, en que ese es un tema que hay que trabajar, me llama poderosamente la atención. Es que no se menciona mucho en Venezuela, pero para mí es tan delicado o hasta más delicado que las otras crisis. Yo creo que en Venezuela tenemos que devolver lo que es la reconciliación entre nosotros, lo que es, por ejemplo, la transparencia y la eficiencia en la gestión pública. Estamos obligados, los que fuimos electos el pasado 8 de diciembre, a no fallar. Y cuando hablo de no fallar es modelar con el ejemplo. Usted es una vitrina. Ser honesto, transparente, eficiente. En tercer lugar, el sentido de la justicia. Hemos estado acostumbrados estos últimos años a ver un Tribunal Supremo de Justicia arrodillado, pisoteado por el Ejecutivo Nacional. Entender, María Isabel, que las democracias no son solamente elecciones. Las democracias de separación y autonomía de los poderes públicos, garantía de los derechos humanos, libertad de expresión, que los periodistas tengan acceso a la fuente oficial, respeto a las minorías. Bueno, todos esos temas que yo te acabo de mencionar en Venezuela hoy no existen o están muy frágiles. Entonces, eso también tiene que ver, obviamente, con lo político, con lo social y con lo económico, pero sobre todo tiene que ver con lo moral, la solidaridad entre los venezolanos, la honestidad. Entonces, creo que cuando una sociedad está cargada de valores y principios, está bañada de valores y principios, es mucho más fácil su desarrollo. Ahora, fíjate, David, además lo escuchamos, yo te escuchaba todos los mediodías en RCR. Es lo que más extraño de todo esto. Oye, el elemento de ser periodista, de alguna manera, te ha ayudado en toda esta visión de lo público. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Tú sabes que siempre tuve yo una preocupación, porque yo, digamos, mi vocación por el servicio público y la política me llamó la atención desde que yo estaba en el colegio, en la primaria, en el bachillerato. Pero sí estudiar periodismo porque me parecía una carrera apasionante y muy versátil, y además eso me apasionaba mucho, eso es lo que era acercarse a la verdad y a la objetividad, que en las primeras clases que te dicen, te quitan ese sueño. Bueno, la objetividad y la verdad no existen, pero uno trata, uno tiene que aproximarse a... Lo que siente la verdad y la verdad, o sea, lo que siente la veracidad. La veracidad. Y no te imaginas en mi ejercicio político lo que me ha ayudado a haber estudiado periodismo e incluso haberlo ejercido, no solamente en RCR, que es un programa opinativo, sino mis pasantías cuando yo estaba en la universidad. Porque muchas veces cuando uno da un meeting o cuando está en una asamblea o algo, pues es muy difícil, digamos, mentir, o más que mentir, estar ofreciendo villas y castillos. Sino me gusta ser muy terrenal en lo que propongo, me gusta ser muy terrenal en lo que ofrezco. Inclusive siempre digo a los vecinos, yo prefiero ofrecerle algo que va a tomar un poquito más, pero que lo va a poder cumplir al 100%, a que decirle que mañana se lo voy a hacer y no lo va a poder cumplir o lo va a poder cumplir más. Entonces, sin duda el periodismo siempre me ha permitido ver también las dos caras de la moneda, poder entender a veces en campaña contra quien uno se enfrenta y bueno, tener una capacidad analítica de lo que está ocurriendo más allá de Latillo, que es muy importante. Es muy importante. Latillo además es un municipio bien particular, un municipio que por una parte tiene una clase media alta, pero también tienes una zona rural. Correcto. Y tienes una zona de clase media media que tiene, bueno, que está allí con sus problemas y bien serios. Entonces allí está como un crisol de todo lo que es la sociedad venezolana. Me gustaría saber cómo lo vas a abordar. Planes para todos estos sectores que esperan mucho de ti. Vamos a la pausa, regresamos con más. Arroba EUTV.net, arroba La Párraga, tu Twitter. Arroba D. Smolansky. Ajá, a través de todas esas vías se puede comunicar con nosotros. Vamos a la pausa, regresamos con más.